Tú has sido la mejor jugadora extremeña de 2017. Eras una jugadora osurda, entonces pones mucha dificultad con quien juega contigo. ¿Qué va a pasar este año en WPT con Ana Catarina? ¿Cuál es tu objetivo? Nuestro objetivo es disfrutar y en principio intentar llegar a cuarto de final mínimo de todos los torneos. Pero sobre todo disfrutar junto a pista y dar lo máximo posible, que creo que puede ser mucho. Ana, después de haber jugado con la Delfina en el año pasado, este año también parece que te elegiste extremadamente bien. Obviamente ya no es una cosa completamente inesperada, pero realmente cuál es el gran objetivo este año de jugar con la Rosa María en WPT? Fue lo que a Bala dice, nuestro objetivo es llegar a cuarto de final. Todo lo que viene encima de eso ya es bueno, ya es muy bueno. El padel femenino todos los años ha evolucido bastante. Muchas jugadoras a jugar muy bien, por eso llegar a cuarto no va a ser nada difícil. No va a ser nada fácil. Digo, pero es ese nuestro objetivo y como ella dice, si estuviéramos bien dentro del campo a jugar con placer y a disfrutar, yo pienso que los resultados también van a aparecer de esta forma. Resultados quiere decir títulos. No, primer objetivo, cuarto de final. ¿Y piensas que vas a ganar un título con Ana Catarina como ha pasado el año pasado? Pues ojalá sea así, o por lo menos estamos las dos entrenando para conseguirlo. Esta es la cosa que cada vez es más complicado porque la gente entrena mucho, pero igual ojalá. Bueno, muchas gracias a las dos. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Y estoy ansioso por volver a jugar más. Forza.